Después de la marca Kroos, que la muchacha de verdad que también fue súper súper mega simpática, fue increíble. Ah, también nos dieron porcentaje en todo esto, ahora lo voy a decir. Bueno, pues nos dio el librito para que leyéramos la marca Kroos. Yo no conocía esta marca, pero también son cosas así naturales y esas cosas, creo. Nos dio esta manteca corporal, yo nunca he tenido una manteca corporal. Huele bien, huele muy bien. Y bueno, pues nos dio esta manteca corporal, también dice que valía para los mosquitos. Así que me viene genial también, para verano. Y pues ya la probaré, yo tenía muchas ganas de probar una manteca corporal. Y también nos dio esto que era para la ducha, para el baño. Y a mí estas cosas pues me gustan más muchas veces que algo de maquillaje. Porque así no me lo tengo que comprar y como yo me relajo tanto en la bañera y me gusta tanto bañarme, pues estas cosas me vienen genial. Había de la pasión, había un montón y bueno, nos dio esta, esta es la de la pasión. Esta es la de la pasión porque dice que esto, pues nos ayuda a ser más pasionales. Así que es genial. Avon nos mandó una máscara de pestañas también, porque no estuvieron allí pero nos la mandaron. La nueva máscara de pestañas que todavía creo que no está en el mercado. A mí me recuerda mucho el formato al de Maybelline. No tengo nada de Avon, nada. Es la primera vez que voy a probar algo de Avon. Y bueno, pues ya os contaré qué tal. O sea, tardaré un poco en abrirla porque tengo más máscara de pestañas sin abrir. Pero bueno, genial. Muchas gracias también a Klaus, Avon, a la Chinata, todos los que participaron. Y ahora os voy a enseñar desde Belletica, que aquí tengo que de verdad mandarle un besazo enorme a Cristina y Arancha, que son las muchachas que llevan Belletica, porque no pudieron ser más agradables. O sea, increíble. La parte de las dos guapísima, fueron súper agradables. También os dejaré aquí abajo, o bueno, os lo digo, que Belletica ha abierto ahora un canal de YouTube, así que pasaros por él. Y bueno, también es una empresa malagueña, así que todavía me siento más orgullosa, ¿no? Mucha la tenéis que haber escuchado ya, ¿vale? Pues bueno, nos dieron esta bolsita, que me encanta. Y de estos de positivo, que ya sabéis que a mí me encantan las frases positivas. Y pone, Me encanta, esto para verano me parece a mí que me va a venir genial. Y de verdad que las muchachas fueron un encanto, es que fueron maravillosas estas muchachas. Y la presentación también fue increíble. Nos lo dieron en esta cestita, lo que pasa es que yo lo he sacado todo, en esta cestita, en una caja y todo. Y bueno, os voy a decir qué es lo que nos dio. También algo que me gusta mucho, que son cosas que son como personales, que es para ese tipo de personas. Es decir, la muchacha nos dio una tarjetita a cada una, que eso también lo pone ella en su envío. Porque es eso, como yo digo, como muy personal y eso me gusta. Que las marcas, también a las consumidoras nos mimen, ¿no? Que para eso también nos dejamos muchísimos millones de euros entre todas. Y que las marcas deben mimarnos un poquito más y no que muchas veces se olvidan de las consumidoras. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ellas nos pusieron esta tarjetita. Hoy no es un día cualquiera. Y me encantó porque Arancha y Cristina decían que habían visto nuestro vídeo 50.000 millones de veces. Que les encantábamos. Y me encantó porque a cada una una vez ponían, hola Melania. Y de verdad que cuando yo empecé a leer y digo, ¿esto cómo lo sabes? Porque, por ejemplo, decía que me encantaban los polvos bronceadores de Honolulu, de W7. Y que ellas me habían dado otros para mí, solamente para mí. Porque para ver si me gustaba tanto como los otros. También nos dijo que hemos notado un tirantés. Que había dicho yo en mis vídeos que había notado tirantés cuando me ducho. Y me regalaron una mascarilla también. Y de verdad que es que las palabras fueron súper bonitas las palabras que me dedicaron. De ánimo, de que me enfrento con ilusión. De que le gustas cómo hago los hauls, cómo hago los vídeos, etc. Y bueno, pues me encanta. Además, Cristina me dice, ¿eres igual en persona que en los vídeos? Digo, hombre, pues claro. Dice, no, no, es que eres igual, hablas igual y todo. Y sí, yo soy igual. Igual de payasa. En la vida real quedaste una cámara. Yo me gusta ser feliz. ¿No? ¿Para qué vamos a ser tristes? Y hay que ser simpática en esta vida con la gente. Y bueno, pues de verdad que un besazo enorme porque fuisteis la caña de España. Y os voy a decir lo que nos regalaron. Bueno, pues de Toni Molly. Que las niñas cuando la vieron también dijeron todas, oh, tampoco conocía yo esta marca. Estoy pegadilla a las marcas, eh. Y bueno, pues es una marca coreana. Por eso yo creo que tampoco la conocía. Ah, mira, pues es que no la había abierto siquiera. Pues nos regalaron, pues nos dieron un peeling. Que esto es de cabra. Oh, que me huele. Pues nos regalaron de Toni Molly, pues un peeling de loción. Y la crema también. La verdad que es muy mono la presentación. Fácil, fácil. Como a mí me gustan estos tipos de packaging. Son facilitos. Y bueno, pues esto. Que es coreano, ¿verdad? Porque estas letras son chino-coreanas. Después nos regalaron un... Es que esto viene... Viene en inglés y en chino. Pero yo creo que es... Un agua micela. Ah, aquí lo pone en español. Muy bien. Eso me gusta. Agua micela purificante y refrescante. Que desmaquilla y limpia delicadamente la piel. Sin aclar. Esto me parece genial porque... Se me está acabando mi agua micela de... Bipass. No es que se me haya acabado. Sino que se me derramó. Porque lo enseñé hace poco en un juego. La tenía por aquí. Y se me derrama en el cajón. Que me ha puesto el cajón perdido. Y la tengo por aquí. Así que me viene genial, genial. Para probarla y os contaré en productos terminados qué tal. Muchísimas gracias. Enfócate. Que se me desenfoca. Después, pues esta es la... Espuma limpiadora. Especialmente diseñada para eliminar los restos de protector solar. Mientras elimina suavemente las impurezas de piel. Vuelve la piel suave y transparente. Esto es lo que a mí me regalaron para mí, decían. Y esto también. Muchísimas gracias. Lo probaré. Me encanta. Y después, pues me dieron de W7, pues los doble act. Creo que se pronuncia así. Ya sabéis que W7 tiene su brochita. Y bueno, pues son... Uy, qué pecha de... Ay, que está tapada. Bueno, pues esto de aquí, ¿vale? Es como un bronzado y el colorete. Yo esto no lo utilizaré como bronzado porque tiene shimmer. Así que lo utilizaré todo como colorete. Y creo que, bueno, que me va a gustar porque a mí, ya lo he dicho, a mí la marca W7 me gusta. Y esto fue lo que nos dieron. Me repito. Muchísimas gracias, Arantxa y Cristina, que fuisteis maravilloso. Y muchísimas gracias por haber participado y habernos tratado también y habernos obsequiado con estos regalitos que me encantan. Y por último os voy a enseñar Primor, que de aquí también le tengo que mandar un beso a Janela, que es la encargada de Primor. Se portó genial. Es también una muchacha súper, súper agradable. Además, me encanta su acento. Y de verdad, que de aquí también te mando un besazo enorme. Y bueno, Primor, como no, Primor es increíble también. Se portaron genial las marcas, de verdad. Bueno, pues os enseño. Cada vez que se acaba una cosa, todas decíamos... Es que fue como... Bueno, algo que me viene genial, porque sabéis que me estoy volviendo un poco adicta a los champús en seco. Pues nos dieron dos champús en seco de la marca Colab. Uno es para dar volumen. Los dos son para limpiar, pero uno es para dar volumen, etc. Y bueno, pues tengo muchísimas ganas de probarlo, porque a mí me encanta. Janela decía que esto lo utiliza muchísimo en los desfiles, etc. Porque las modelos, pues, no tenían mucho tiempo de entre ropa y ropa, pues, lavarse el pelo. Entonces, no deja residuo, se puede cepillar perfectamente. Así que, genial. Lo probaré cuando termine la de mi paz. A ver si me gusta tanto como eso. Después también nos regalaron algo que me encantó, porque me la iba a comprar sí o sí. Que fue esta agenda, ¿vale? La ilusión debe marcar tu destino, 2016. Me encanta esta agenda. Y me va a ir genial porque tengo una que la utilizo para... Para los maquillajes que tengo que hacer y para lo que hago en mi día a día. Y esta la había exclusivamente para el canal. Así que nos encantó. De la marca Zoela. Zoela es una youtuber muy famosa, ¿vale? Que ha sacado una línea. Y bueno, pues nos regalaron la crema corporal. Que es súper bonito el packaging. Me parece precioso. Si escucháis algo, es que una vecina mía está batiendo no sé qué. ¿Te he escuchado yo de aquí la batidora? Por Dios de batidora, ¿tiene usted? ¡Oh, qué bien huele! ¡Qué bien huele! Bueno, pues de esta es de la marca Zoela. Y después nos dieron también esto que es para la bañera también. Que ella nos dijo que era como una tableta de chocolate. Y entonces podía ir partiendo las onzas y metiéndolas en la bañera. Aquí vamos a notar una relajación que olía súper bien. Y todo. Y bueno, pues deseando estoy de probarlo. No me van a sacar de la bañera. También después, otra cosa que sabéis que yo flipo. Que me encantan. Que son las velas de primor. Me encantan las velas de primor. La verdad es que me gustan todo lo que nos regalaron. Porque no son tonterías, pijerías. Son cosas que realmente vamos a utilizar. Entonces eso es lo que me gusta. Porque muchas veces las marcas te envían O cosas que son más con mucho packaging. Mucho envoltorio. Pero poco práctico. Y todo lo que nos han regalado. La verdad es que a mí me gusta. Porque los voy a utilizar y son cosas prácticas. Pues por ejemplo, la vela. Sabéis que yo soy adicta a las velas. Y que compro mucho en primor. Y que tenía que comprar una. Así que me ha venido genial. Esto sí puedo decir que vale unos 3 euros. Y pone vela que huele a esa persona love especial. Ay, que bien huele. De verdad. Oh, de verdad que bien huele. Ahora la voy a encender. Me encanta. Y bueno, pues también la vela. Después nos dieron dos mini tallas de Loewe. De aire de Loewe. Un perfume. Y la de Invictus. Que es para mi rubé. Y después la joya de la corona. Vale. Tania Barks también. Aske es otra youtuber muy conocida. Va a sacar una línea para primor. Y bueno, pues nos dieron que... O sea, Tania Barks es esta muchacha de aquí. ¿Vale? Por si alguna no la conocéis. Es una youtuber súper famosa. Y bueno. Los packagos son... ¡Incredible, chica! ¡Incredible! Son increíble. 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 Bueno. Nos dieron para las cejas en primer lugar. No voy a tener que comprar nada de cejas. ¡En milenio! Porque entre más lengre y esto, lo otro, no voy a tener que comprar nada de cejas. Pero me viene genial. Bueno, pues mirad qué cosa más cuca. Es que el packaging está súper currado. Precioso. Y bueno, pues trae el iluminador para diferentes tipos de tonalidades. Y después trae una pinza de las cejas y el pincel diserado para hacértela. Me viene genial y me parece súper bonita. Y os lo probaré, ¿vale? Me haré las cejas para que la veáis y me encanta. Y esto es... Canelita en rama, niña. Esto es canelita en rama. ¡Oh! Yo cuando lo abrí, yo dije, ¡qué bonito, por favor! ¿Cómo nos ilusionamos con estas cosas? Pero las personas que realmente amen el maquillaje como yo, que lo amamos de corazón porque es una pasión real. Abrir esto es como... ¡Oh! Ya me había hecho feliz. Me encanta. El packaging lo mismo impresiona. Es que es súper bonito. Es de cartón duro, ¿vale? No es de cartón plástico de estos malos. Y tiene su... Su imagen. Y bueno, Janela acertó con nosotros muchísimo, de verdad. La caña Janela. Mirad, qué cosa más bonita. Preciosa. Y ella nos estaba explicando que quería que probáramos esto porque muchas veces la paleta es todo mate o todo shimmer. Y esta tiene los dos extremos. Tiene mate, ¿vale? Que es esta de aquí. Y shimmer, 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 shimmer. Que voy a hacer un swatch para que lo veáis. Si puedo abrirlo. Ahora. Buah. Buah, cómo brilla esto, por favor. ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Me encanta! ¡Ay, ay, ay, cuánto shimmer! ¡Cómo brilla! ¡Ay, me encanta! Bueno, mi cuñada cuando vio esto dice, con lo que a mi cuñada le gusta un brilli brilli, que le encantan los brilli brilli. ¡Flipo! ¡Qué bonita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Qué bonita sombra perlada! ¡Me encanta! Y bueno, pues lo dicho, esto se merece un maquillaje. Por supuesto. Pues lo dicho, mira, este que tiene shimmer, shimmer. Este que es mate, para iluminar la sombra perlada. ¡Me encanta! Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí todo lo que nos dieron las marcas. De verdad, muchísimas gracias a todas las marcas que colaboraron. Porque se portaron súper bien. Nos trataron como verdaderas reinas. A todas, de verdad, muchísimas gracias. Y además, muchas gracias porque nos habéis dado cosas que realmente son prácticas. Y no pijerías ni nada, sino cosas que son prácticas. Deciros también... Ahora, esto no me cabe a mí en el tocado. A ver dónde lo meto. Deciros también que en los labios llevo el número 628. El Tea Rose de NYX Cosmetics. Y bueno, pues por si lo queréis saber, que es súper bonito. Y el delineador, que es este azul, es de Kiko. Que hoy me atrevió con los azules. Y es este de aquí, el número 107, ¿vale? Y bueno, como siempre os he dicho, si os ha gustado realmente el vídeo, dale a like. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y me acabáis de ver y os he gustado. Pues suscribiros para que no os perdáis mis vídeos. Os mando muchísimos, muchísimos besitos. Perdonadme si el vídeo se hace un poco largo, pero es que hay muchas cosas que enseñaros. Y de verdad, os... I love you muchísimo. Nos vemos muy pronto en el próximo, ¿vale? Os espero. Adiós. 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 Adiós.